¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, y bueno, gustoso y contento de tenerlos aquí en este programa. Dale la bienvenida a su programa de consultorio fiscal, donde hoy tocaremos un tema muy, muy, muy particular, muy especial, que creo que a la gran mayoría de todos nosotros nos incide que son los contratos laborales. Ha habido muchas situaciones y creo que siempre las habrá, como que es un tema que no queda de quedar preciso para todas las personas, tanto para los patrones como para los trabajadores. Y bueno, para hablar de este tema, y tengan presente, estaremos atentos a sus preguntas, contamos con la presencia del doctor David Merino Telles. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la Facultad de Contabilidad y Administración. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Facultad, obviamente pues a todo el área de medios y a ti en lo personal. Encantado de compartir contigo y con todo el auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias doctor. Les doy una pequeña semblanza de la trayectoria del doctor David Merino Telles. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, es maestro en docencia jurídica, igual también por la Universidad La Salle, es maestro en impuestos y también tiene un doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Espección para Ejecutivos y también su maestría en impuestos es del Instituto de Espección para Ejecutivos. Es catedrático de la Universidad La Salle, coordinador del grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal, es socio del despacho Russell Bedford, autor de varias obras especializadas en diversos ámbitos. Déjenme decirles que el doctor Merino es un abogado muy versátil, de los pocos abogados que dominan diversas áreas, muy ecléctico, es importante para tomar una decisión. Nos hemos especializado como abogados de empresa, entonces hay muchos temas que coinciden en el mundo empresarial y ha hecho que nos especialicemos en varias ramas enfocadas a empresa. Claro, y también es ponente y expositor especializado en diversas áreas también, en diversas cámaras, agrupaciones empresariales, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Porque le gracias al contrario. Muy bien, y pues bueno, antes de iniciar con nuestro tema, vamos a ir a una pausa y no se vayan, por favor. Vamos a hablar de contratos laborales. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Contratos laborales. Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe emprenderse con excelencia esmerada, decía Martin Luther King. Sin embargo, es necesario establecer las condiciones en que se ha de desempeñar y las garantías que ofrece. De ahí, la importancia que tienen los contratos de trabajo. Un contrato laboral es un documento que estipula reglas y condiciones de trabajo entre el patrón y el trabajador por la prestación de un servicio a cambio de un salario o retribución económica. El contrato de trabajo está contemplado dentro de la Ley Federal de Trabajo en el artículo 20, el cual menciona que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. En este tipo de contratos, se debe hacer hincapié en los derechos y obligaciones de ambas partes, así como condiciones de trabajo, por lo que dicho documento quedará como prueba fehaciente del inicio de la relación laboral. Un contrato puede ser formalizado por cualquier persona que sea mayor de 18 años. En el caso de las personas mayores de 16 y menores de 18 años, se necesita el consentimiento de sus padres o tutores legales por escrito. Fuente www.gov.mx Cuentas Clares Bien, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes en nuestro programa de consultorio fiscal con el tema contratos laborales. Y bueno, doctor, esto del tema de los contratos laborales siempre ha causado muchos problemas, muchas situaciones, dudas, inquietudes, tanto como para patrones como para trabajadores, medioramente para los trabajadores. A veces no entendemos siquiera qué es eso del contrato laboral, si tengo, no tengo, si lo firmé o me quedé con una copia, qué es lo que realmente es ese contrato. Como que lo tenemos una idea muy vaga en la mayoría de los casos y no sabemos bien ese tipo de contrato, qué se puede poner, qué no se puede poner en función a la clasificación que pueden haber en este tema de los contratos laborales. Los famosos, derivado de algunas reformas que se ha dado, los famosos contratos a prueba, los contratos por capacitación y todo ese tipo de situaciones que a veces pareciera o se siente el trabajador como que engañado, como que se siente utilizado, como que no hay certidumbre. Oye, estoy incapacitado, me tienen que pagar, no me tienen que pagar. El contrato dice que no, se dice que sí. Muchas inquietudes que se dan desde el tema, ¿qué es un contrato laboral? Mira, yo partiría por explicarles qué es un contrato para empezar. La definición clásica del derecho nos dice que un contrato es aquel acuerdo, es un convenio, básicamente, es aquel acuerdo entre dos o más personas que, de una u otra forma, crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. No lo voy a hacer tan técnico, precisamente, para que nos entiendan todos los miembros de la audiencia, ¿no? Pero, básicamente, hay convenios y contratos. Pero, digamos, el que crea obligaciones es un contrato. Ese contrato, finalmente, es ese acuerdo de voluntades. En materia laboral, pues, yo requiero que alguien colabore realizando cierta actividad concreta, específica. Ahorita vamos a hablar, porque también puede ser un poco general y genérica, ¿no? Pero, detrás es algo especial y específico, porque yo tengo que señalar el puesto y el cargo que vas a desarrollar. Y, entonces, yo te contrato a cambio de una contraprestación, de un pago, que no puede ser inferior a lo establecido en la ley, denominado salario mínimo. Y debemos recordar que hay un salario mínimo profesional para ciertas actividades. Y, a cambio, precisamente, de esa contraprestación, de ese pago, pues, lo que va a suceder es que tú vas a desarrollar esa actividad bajo ciertas modalidades o condiciones que se establecen en el mismo contrato. Entonces, básicamente, ese contrato laboral, pues, es ese acuerdo por medio del cual una persona llamada patrón contrata a una persona llamada trabajador para que esté, a su vez, a cambio de un pago, ¿sí? Y, bueno, obviamente, ciertas prestaciones que también son irrenunciables y que se encuentran en la ley para el trabajo y leyes secundarias que tienen que ver relacionadas por la ley del Seguro Social, realiza una actividad remunerada, desde luego, ¿sí? Y, básicamente, digamos, ese es el contrato laboral. Hay de varios tipos. Lo primero que yo quisiera decirle a la gente es que si es un derecho del trabajador el tener su contrato, es una obligación del patrón el entregarle copia de su contrato. Y también es importante el que ese contrato cumpla con un clausulado mínimo, que es el que señala la misma ley. Que eso, además, se trata de derechos y cláusulas que deben de contener los derechos irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, el salario. Tú no puedes decir, oye, pues, sí, fíjate que si pactamos un salario, pero, pues, voy a renunciar a él y no me pagues, ¿no? O sea, pues, no se puede. Entonces, ese de entrada es un contrato laboral. Claro. Se han tenido algunos, se han tenido algunos paradigmas, ¿no? Como bien comentabas, es una situación donde voy a sujetarme a derechos y obligaciones, medularmente, ¿no? Tanto patrón como trabajador, ambas partes. Pero de repente, o sea, se tiene la idea, algunos paradigmas que se han generado donde es que el trabajador, las cuestiones laborales son más consentidoras para él, ¿no? Como que se le debe tener mucho cuidadito, tratarlo con pinzas, porque, pues, bueno, él es el que está en desventaja. No creo yo, salvo tu mejor opinión, yo creo que existe esa tal desventaja, ¿no? Sino, simple y sencillamente, o mayor ventaja, perdón, o mayor ventaja, desventaja por el tema que él tiene, la necesidad del trabajo, ¿no? Y de repente, pues, tiene que sujetarse a condiciones, pues, sí, lamentables y desventajosas para él, ¿no? Pero hablando conceptualmente en términos del contrato, creo que ambos están en el mismo. Digo, eso es lo que busca el derecho, siempre equilibrar, ¿no? Siempre estén, que nadie esté ni por encima ni por debajo de la ley, ni derechos menores ni mayores a los demás. Porque ese paradigma yo lo he visto en muchos, donde el patrón toma la posición y tú haces lo que yo digo, ¿no? Yo aquí mando. Y el trabajador, no, 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 a mí no me grites, a mí no... Entonces, como que de repente se ponen esos puntos de que, oye, es esto, no, porque a mí no me toca, no está en el contrato, cosas como esas. Ese tipo de situaciones, en los contratos están ventiladas, no están ventiladas, o cómo se puede proteger ambas partes de que el contrato lo contemple y no hayan esas problemáticas que al final del día lo que traen es un desagusto en el trabajo, ¿no? Ni yo trabajo bien y veo a mi trabajador y ya lo veo, a ver qué día se va este, y no, pues, ¿yo para qué voy a trabajar allá? Y todos, se generan muchos descontentos, ¿no?, en el ambiente laboral. Sí, yo te diría que dentro del tema del contrato, de la relación laboral, lo más importante para mí es el contrato. Es decir, hay contratos que inclusive se encuentran en internet, no sé si se sigan vendiendo, porque creo que las papelerías cada vez van desapareciendo más, ¿no? Cuando yo era joven, yo tengo 45, casi 46, ya voy para allá. Todavía era de biografía y monografía que te dejaban en la escuela, yo voy a ir a la papelería por ella, ¿no? Pero en las papelerías vendían unos formatos que eran contrato laboral, que era frente y vuelta, ¿no? Pero inclusive ahora en el internet puedes encontrar. Yo te diría, lo primero es que tu contrato lo elabore, o al menos te lo revise, un abogado. Y ese abogado debe entender qué actividad es la que tú realizas como patrón, tu actividad productiva primordial, porque también hay actividades productivas secundarias o relacionadas. Voy a explicar. Imagínense una fábrica, no voy a decir cuál para no hacer el comercial, pero de panadería y confitería que tiene un osito, su principal función cuál es producir bienes. Esa es la actividad primordial. Pero tiene actividades secundarias relacionadas, oye, como cuál el tener vehículos y conductores que son los que venden el vehículo. Esa no es su actividad primordial. Claro. Es una secundaria. Pero es sumamente importante porque tiene miles de conductores y miles de vehículos. Sin embargo, si tú le preguntas a la gente, te va a decir, oye, no, pues es un fabricante, un productor. Sí, pero tiene una parte bien importante de comercialización y distribución. Lo mismo pasa con las refresqueras, las cerveceras, etcétera. Entonces, el abogado tiene que entender a qué te dedicas primordialmente, pero también cuáles son las actividades relacionadas. Porque en el caso que yo te comentaba de ese ejemplo, esta persona tiene una doble función. Es conductor, es chofer, pero también es vendedor. Y así se llama el puesto, chofer, vendedor. Pero realizas dos situaciones bien diferentes, porque una no tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, tú podrás traer un cuate que maneje y uno que venda. Entonces, los controlantes tienen que ser muy específicos de acuerdo al giro, o sea, a lo que hace la empresa y a lo que va a hacer el trabajador. Ahora, tenemos que entender también que hay ciertos documentos que le dan soporte y apoyo a la función laboral. Uno de ellos es el reglamento interior de trabajo. Es decir, no basta. Idealmente, todas las empresas deben tener un reglamento interior de trabajo, pero además deben tener un perfil de puesto. Porque te van a decir, oye, eso no estaba en mi contrato. No es el contrato, ¿no? En el contrato lo que dice es que tu labor, tu función es chofer, vendedor. O voy a inventar empleado, colaborador de la línea de producción. Ajá. Y es todo lo que dice. Pero también dice que las funciones se desarrollarán conforme lo establecido en la normatividad de la empresa. Y aquí está. Y tú la conocías y tú la firmaste. Entonces, aquí está tu reglamento interior de trabajo. Tiene que estar tu perfil de puesto que dice, oye, ¿cuáles son las condiciones y lineamientos mínimos que yo debo de conocer? En el caso del chofer vendedor, pues, debo saber manejar. Claro. Y manejar no un vehículo chico, sino un vehículo como el que me van a dar, ¿no? Debo tener mi licencia de conducir vigente para ese tipo de vehículo, por ejemplo. Voy a inventar, ¿eh? Que te pusieran requisitos adicionales. Oye, debo, bueno, el reglamento interior de venta debe decir, porque además lo dice la ley, no debo manejar, este, bajo el flujo de la influencia del alcohol u otras sustancias, ¿no? Este, y una serie de protocolos. Entonces, todo eso, al final, cuando hay un tema laboral de una discrepancia laboral, pues, sí, se presenta el contrato, se presenta el perfil de puesto, ¿sí? Se presenta el reglamento interior del trabajo. Y todavía hay documentos adicionales. En materia de compliance o cumplimiento, puede haber hasta un código de ética, ¿sí? Y manuales, precisamente, de buenas prácticas y buena conducta, que no es el reglamento, ¿sí? Esos son documentos internos de la empresa de autorregulación. Y tú, como colaborador, estás obligado, a todo eso, inclusive el programa anual o semestral, como cada quien lo tenga, de capacitación y desarrollo, también forma parte de la razón laboral, ¿no? Porque para muchos es obligatorio para continuar con tu puesto o recibir, a lo mejor, cierto bono, cierta contraprestación adicional, el cumplir con cierta política, ¿no? Claro. Entonces, es un conjunto de documentos. Y mucha gente solo se circunscribe al contrato. Y la verdad es que es imposible poner todo eso en un contrato, ¿no? Claro. Y aparte que no debiera de estar ahí. No debiera de estar ahí. No debía de estar ahí. Y eso es lo que generan esas confusiones. Si hago, no hago, puedo hacer, no puedo hacer, o te puedo ordenar, no te puedo ordenar. Así como, por ejemplo, contrata a Miguel, ayudante general, ¿no? Y, bueno, ayudante general. ¿De qué? ¿De qué o de quién? Y de repente que le conocemos también como el IBM, ¿no? Y vete por acá, y vete. No, aquí dice como ayudante general. Y de repente hay cuestiones que ya me molestó que me manden por los tacos. Ya no quiero ir por ahora por los tacos, ¿no? Y de repente digo, eso no está en mi función. Te voy a poner un caso real. Y como no hay precisión, pues entonces se presta a las confusiones, ¿no? A mí me pasó. Cuando yo estudiaba en la facultad, voy a remontar a la prehistoria para muchos de los televidentes, ¿no? De la gente que nos ve. Pero yo soy generación 94-99 de la facultad en la SAI. Yo en 1994 entré a trabajar a una empresa muy grande. Muy, muy grande. No voy a decir cuál. Y tuve una ventaja primordialmente sobre otros que tenían más tiempo. Yo iba en primer semestre. Mi ventaja era que hablaba inglés. Lo cual ahora es mucho más común, ¿no? Inclusivo era el requisito para que te puedas titular de muchas escuelas. En esa época, ¿no? Y la empresa donde yo entré era una empresa enorme, enorme multinacional, con operaciones en Estados Unidos. Fui ascendiendo por el inglés porque yo era un chavito mocoso de primer semestre. Y llegué a ser el asistente del director general jurídico. Yo muy emocionado, ¿no? Mis funciones eran ir por su ropa a la dentorería. O sea, real, 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 ¿eh? Llevar su carro al servicio y al lavado. Le digo, así hacía también cosas legales. Así de, oye, sácate copias, ¿no? No es muy legal, pero bueno, al menos ya leía el contrato. Luego ya en segundo semestre ya empecé a caer a juzgados, ir a dejar promociones. Pero hay dos puntos ahí bien importantes. A mí sí me tocó el rollo ese de, oye, pues vete a la dentorería por mis trajes, ¿no? Bueno, pues bueno. Y la otra, fíjate lo curioso. Con posterioridad ahí, en esa empresa nos tenían contratados por un esquema de subcontratación laboral. Pero teníamos IMSS, teníamos todo. Yo salgo de esa empresa y entro a trabajar a otro, a un despacho de abogados muy pequeño, muy pequeñito. Estuve poco tiempo ahí porque era de propiedad industrial e intelectual. Es de una rama que no me acabó de encantar, ¿no? Pero curiosamente ahí no nos daban seguridad social. Y ahora, y eso te lo comento, porque precisamente ayer di una charla y platicábamos acerca de los temas de riesgos, riesgos laborales. Y yo les decía, oigan, yo sigo sin entender por qué la gran mayoría de los despachos de abogados, al menos, no sé, era el ramo del contador. Me disculpo con la gente de sonido. Ya le pegué al micrófono, seguro le reventé los oídos a alguien. Pero yo les decía, ¿por qué los despachos no contratan con seguridad social al pasante, o sea, al estudiante que está haciendo trabajo o prácticas, es el que sale a la calle, es el que va a juzgados, a notarías, a dejar paz, documentos, al corre, ve y dile. Es el cuate que tiene un mayor riesgo de que algo le pase. Y si algo le sucede, él va a decir, oye, fíjate que yo iba a hacer algo laboral, ese accidente de trabajo, en términos de lo establecido en la ley, pensemos que ojalá nunca le pase a nadie, ¿no? Pero termina en un hospital, o sea, que sea, no de muerta si quieres, pero sí de hospital. Y lo primerito que le van a decir es, oye, ¿tienes IMSS? No. Ah, pero fue un tema de trabajo, sí. ¿Quién es tu patrón? Y ahí empieza una contingencia laboral en materia de seguridad social que se puede volver una bola de nieve. Porque, obviamente, ya hay un tema implicado de un riesgo de trabajo que ya sucedió. Ahora, esto me lleva a una práctica que realiza mucha gente, la cual no es adecuada, que es que no dan de alta a los trabajadores en el seguro social, a efecto de quererse ahorrar la cuota, el pago de cuotas obrero patronales, ¿no? Y todo lo de lo loco que uno lleva, ¿no? Tiro, sesantilla, vejez, toda esta parte. Ellos te dicen, mira, yo te voy a dejar así. Si algo te pasa, te doy de alta en ese día o el día siguiente. Y digo que entraste hoy o que entraste ayer. Y si no te pasa, pues ya la libré, ¿no? Claro. Entonces, esas malas prácticas son las que debemos nosotros de evitar o de tratar que se radiquen. Claro. Sí, es, bueno, lamentablemente es un acto muy común. O una parte sí y una parte no, también. Hay como que voy seleccionando quiénes y quiénes no. Pero normalmente a ese tipo de personas que están en esas funciones, las tienen sin seguro social, ¿no? Sí. Sin seguro social y cuentan con ese riesgo. Ahora, en el tema de esos contratos derivados por hora, o que teníamos el de tiempo u hora determinada, ¿no? Pero ahora que no es un contrato tan novedoso, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Pero en nuestra legislación no estaba totalmente contemplado, ¿no? Con este, de una manera precisa. Ese tipo de contratos guardan las mismas dimensiones, los mismos requisitos que los anteriores. ¿Qué particular puede tener? Porque también con el tema de la pandemia se dieron muchas situaciones de recortar días de trabajo o recortar jornadas de trabajo. Se conllevó mucho eso que evidentemente trae descontento, pero en muchos casos, pues la parte financiera es muy importante en las empresas. Y buscar no cerrar, pues tuvieron que hacer diversos ajustes, ¿no? Sí. Mira, a mí me enseñó un jefe que tuve hace algunos años en una firma fiscal que fue donde me formé, lo hemos comentado. De repente, el contador, el dueño, el titular me decía, oye, es que lo que mata a las empresas no es la falta de trabajo. La falta de trabajo. Porque trabajo puedes tener, pero si no te pagan, ¿qué hago? No tengo flujos. Y la pandemia pasó eso. Muchas empresas sí tenían trabajo, pero le decían, oye, no hay flujo, no te puedo pagar, te pago en seis meses, ¿no? Pues, ¿de qué vivo? Se empezaron a dar estos temas de los contratos. Mira, voy a dividir en dos la respuesta. La primera, los contratos por hora, vamos a llamarlo así, por un trabajo también determinado, obra preso alzado, por ejemplo, existen desde hace muchísimo tiempo. Yo actualmente vivo en el sur de la ciudad, pero yo soy sateluco, como le llegan a decir aquí en la ciudad de México. Yo ahí hice desde mi bachillerato en adelante. Y yo trabajé durante como seis meses, cinco meses, una cosa así. No me gustó. Y fue más por querer yo ganar mi dinerito. O sea, tratar de hacer mi primer intento de ser productivo. Trabajé en una empresa que sigue existiendo, obviamente, vende hamburguesas y tiene una M dorada grandotota, ¿no? Y eres ayudante general, además. O sea, yo entré de todo. Lavabas los baños, lavabas los pisos, preparabas el mise en place, que creo que le llaman así los chefs, ¿no? Todos los ingredientes previos para la apertura. Limpiabas las mesas, los jueguitos, o tiene jueguitos, todo eso lo hacías. Y era un contrato que está diseñado para estudiantes. O sea, tú vas hasta el día de hoy. Muchos de los que tienen son jóvenes. ¿Sí? Y se adecua a tus horarios. Ahora, obviamente, hay más empresas, ¿no? Hay una de Cafés Americana, de una Sirenita, que también es muy famosa. Y si tú vas, muchísimos son jóvenes. El tema es que esas relaciones de trabajo, en la cual no hay una jornada completa, o sea, una jornada de ocho horas, son legales. Claro que son legales. Inclusive, con las escuelas, aquí como donde estamos, aquí en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en las universidades se ha dado el tema de que te contrato por hora. O sea, si eres mi colaborador, eres un profesor de asignatura. Y somos por hora. Así es. Y, oye, ¿cuántas horas puedes dar? No, pues puedo dar cuatro a la semana. Ok, por un mes son veinte. No eres de tiempo completo. Y entonces se empezó a generar en el IMSS este tema de decir, oye, pero sí deben tener IMSS o no deben tener IMSS. Y entonces, ¿cómo se calcula y cómo se paga? Estos temas de este tipo de trabajo son complejos. Nosotros al día de hoy tenemos como clientes desde hace varios años una naviera que le trabaja a Petróleos Mexicanos. Y es muy curioso porque los trabajadores que están en plataforma petrolera tienen un sueldo muy alto, o sea, un muy buen sueldo, pero no están todo el mes. Claro. No me acuerdo exactamente. Creo que son catorce días. Son catorce días y bajan en la semana. Y bajan. El tema es que cuando bajan de la plataforma, llegan a tierra firme, por ejemplo, la ciudad del Carmen, su prima de riesgo de trabajo disminuye drásticamente. Y además, el sueldo cambia. Porque yo te pago catorce días, voy a inventar a mil pesos diarios, y el tiempo que estás en tierra, te pago a doscientos. Entonces, de repente el IMSS dice, oye, a ver, ¿cómo estás calculando el IMSS? Porque pues esto no me cuadra. Es un régimen muy particular que tienen cierto tipo de... Y totalmente legal, y aparte real. Exactamente legal. El tema, creo yo, para no generar esas inquietudes, porque es muy común, sobre todo, bueno, en todos lugares donde hay Pemex. O sea, el Carmen es una de ellas, ¿no? Carmen es una de ellas. Todos ahí trabajan para Pemex, ¿no? O para empresas vinculadas con Pemex. Y es común, y no es una cuestión que sea ilegal. El tema es que hay que acercarse con la autoridad a explicarle tu modelo de negocio. Y ellos nos pidieron, obviamente, los contratos, los reglamentos, todo. Porque de inicio emiten diferencias. Oye, espérame, ¿cómo que de repente le estás bajando y...? Las empresas que pagan por catorcenas. Claro. Entonces, tus meses son de 28. Entonces, dices, ¿qué hago con esos dos o tres días que me falta para el cálculo del pago del IMSS del mes completo? Claro. Entonces, ahí son temas interesantes, porque también de repente tienen mucha gente parada. En lo que, por ejemplo, van iniciando a armar una cuadrilla para que se vaya a plataforma, ya sea por barco, por helicóptero, que los llevan, pues ahí los tienen parados, ¿no? Y esa gente, pues, está también... Dice, yo estoy a tu disposición. Si no me has llevado, es porque no has completado toda la cuadrilla y tienen un cierto tipo de ingresos. Y cuando llegan, que a veces no saben si va a ser hoy o mañana, o de repente les dice Pemex, ¿me bajas a todos, eh? Sí, 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 porque una cosa es el contrato y otra que es de repente, oye, necesito todos abajo, o viene un mal tiempo y todos para abajo, o son cuestiones muy particulares de movilidad en el sentido de los trabajadores, ¿no? Hay algunas preguntas que vamos a, si me lo permites, doctor, a platicar después de esta pausa. No se vayan, amigos, estamos hablando del tema de contratos laborales. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de consultorio fiscal de la Facultad de Contratación de Administración. Estamos hablando del tema de contratos laborales y nos acompaña el doctor David Merino Tellez. Tenemos una pregunta, nos habla, nos escribe Alberto Fuentes. Él dice, buen día, contador Miguel, buen día, licenciado. Dice, cuando nos encontramos en un caso de empleados con ciertos cargos donde se permitió una holgura en razón de no tener control sobre horarios de trabajo o asignación de actividades y se llega al momento en el que ya no es permisible seguir así. Y al intentar poner orden, el trabajador se niega a cumplir debido a que no se encuentra indicado en el contrato mencionado, ya que para cumplir con lo solicitado se requiere liquidar y firmar otro contrato nuevo. ¿Dónde queda el límite de alcance del contrato con el cumplimiento del reglamento interno? Y si no se tenía un reglamento interno bien definido, ¿es posible aplicarlo en cualquier momento? Hay varias cosas importantes. Uno, lo ideal es tener contrato, no para empezar como ya lo dijimos. Segundo, también lo ideal es tener su reglamento interior del trabajo y el perfil de puesto. Eso repito, es fundamental. Y voy a contar por qué el perfil de puesto. La ley faible trabajo nos permite tener un contrato de prueba, o sea, 30 días. Es como una relación de novios, ¿no? A ver si nos entendemos. Empezamos de amigos, vamos a dar el siguiente pasito, pues ya te vienes de novio, de novia, vamos a ver si funcionamos. Si en esos 30 días, yo patrón, me doy cuenta de que tus capacidades que tú me dijiste que tenías no las tienes o no en razón de la necesidad del empleo que estamos empezando, o tu trabajador te das cuenta que las condiciones que yo te prometí no las estoy cumpliendo o las funciones no son, entonces se puede rescindir el contrato en esos 30 días y es perfectamente legal. Está establecido en la ley faible trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si no tenemos, y repito, el perfil de puesto es eso importante porque ahí yo puedo decir hoy el puesto decía estos requisitos y estas habilidades y estas capacidades y estas funciones, pues si se están cumpliendo o no se están cumpliendo o no estamos de acuerdo, pues acabó la relación. Fíjate que en ese orden de ideas que comentas, doctor, como entiendo la pregunta, pareciera que sí se dio el contrato, no hay reglamento interior ni perfil de puesto, entiendo. Entonces, de repente, pues no hubo una buena armonía, pero no nos dijimos nada y así nos seguimos. Entonces, como que nos veíamos feo y nos veíamos contentos. Entonces, nos veíamos así y de repente alguien dice o el patrón dice oye, quiero poner orden y después el trabajador dice pues ya no me dejo. ¿Por qué? Porque en el contrato no dice lo nuevo o me acostumbraste a algo y ya no quiero que me cambies. Allí hay un punto importante. Tenemos que ver si el trabajador es de confianza o no derivado del tema de las funciones. ¿Qué tipo de cargo tiene? Sí. Pero adicional, el patrón en cualquier momento, o sea, la empresa en cualquier momento puede realizar su reglamento interior de trabajo formalmente porque en realidad siempre hay normas y algunas son de sentido común. Oye, no puede llegar drogado a trabajar, por ejemplo, o alcoholizado. O sea, oye, no está establecido. No, no está establecido, pero bueno, es de sentido común. Es como igual donde está el comedor, pues ya sabes dónde está. No puedes llegar y robarte algo, pero bueno, vamos a pensar que no tiene el reglamento interior de trabajo y lo elabora. Bueno, ahí es importante, no es necesario hacer una liquidación del personal, o sea, no necesito que despedir y volver a contratar. Simplemente lo que se menciona es, a ver señores, pues este es el reglamento interior de trabajo. O sea, dejó el contrato, ¿no? Sí. Si no lo mencioné, hago un ajuste al contrato. pero no es un contrato nuevo. Claro. Le puedes hacer un adendum. Exactamente. Es decir, un convenio modificatorio al contrato en el cual se incorpora una cláusula que dice que, bueno, que el trabajador conoce, si se le ha explicado, el reglamento interior de trabajo, que lo tuvo a su disposición y que obviamente se compromete a cumplir con lo que en él se señala y se establece, ¿no? pero repito, en realidad no se está alterando las condiciones esenciales del trabajo. En ese caso, yo soy el trabajador y te digo, tú patrón, que me dices eso, ¿no? Me quieres meter en orden y aparte es válido por el bienestar de la empresa y creo que también del mismo trabajador. Yo tengo mucho de renunciar si no estoy de acuerdo. Entonces, si a mí me lo presentas y yo te digo, no, 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 yo no te lo firmo porque en el contrato no está y ya no te firmo otro contrato nuevo y ya no estoy en el otro. Si ya encuentras muchas negativas de Miguel, ¿tendrás que necesariamente liquidarme? No. O creo que también hay una situación que yo también tengo responsabilidades, ¿no? Hay causales de recesión que son imputables al trabajador e imputables al patrón. Por ejemplo, si yo te dejo como patrón, te dejo de pagar tus salarios una causal de recesión imputable a mí totalmente, pero si tú como trabajador te niegas a acatar las órdenes o las instrucciones, obviamente dentro de las limitantes que marca la ley, es una causal de responsabilidad tuya. Entonces, yo te puedo rescindir el contrato. La incorporación de un reglamento interior de trabajo no puede ir más allá de la ley. ¿A qué me refiero? O sea, lo que te decía, hay ciertos temas que el trabajador no puede renunciar. O sea, que pongan el reglamento dentro del trabajo. ¿Vas a trabajar 16 horas diarias? Claro. Pues no. Y no es la PTU. Sí, no. Bueno, el tema de la PTU es un rollo. Claro. No me acuerdo cuántos son, pero no son más de 10 países en el mundo que la tienen. México es sui generis. De hecho, la firma en la cual yo soy socio es una firma que está que está en más de 100 países. Yo soy el socio líder, vamos a llamarlo así, del área de servicios legales. Y es muy curioso porque las empresas extranjeras cuando llegan aquí y les explicas que existe algo que se llama reparto de utilidades, es decir, ¿qué es eso? Es que mira, tienes que tomar el 10% de tu utilidad anual y luego la tienes que repartir entre tus trabajadores dividida en dos partes, para el cálculo en dos partes, ¿no? Una por antigüedad o tiempo de trabajo y otra por este rango salarial. ¿Y eso por qué? Pues claro, porque en otros países eso no existe. Entonces, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente son las figuras sui generis que aquí se da. Entonces, el tema de la PTU también es un... Pero no puedo poner que renuncie. Aparte, mira, se establece que puede haber un cambio de condición o situación laboral, pero en el caso del reglamento anterior de trabajo, no estás modificando ni el puesto, ni el salario, ni el patrón. O sea, los elementos esenciales, elementales del contrato de la relación laboral no están siendo modificados. Sobre todo, no estás modificando funciones. Las estás acotando, las estás perfeccionando. Ahora, repito, si el trabajador no está de acuerdo, tiene el derecho a renunciar en todo momento y se deberá hacer su pago de partes proporcionales conforme a la ley. Si el trabajador empieza entonces a decir no porque yo no voy a renunciar, que me corran, como comúnmente, cotidianamente se dice, entonces ahí tendría que haber una causal y entonces si yo como patrón tú quieres que yo lo haga, entonces quiere decir que tiene que haber una razón por la cual yo te tendría que despedir. Pero ahí es importante el mencionar que sería porque a lo mejor tú ya no realizas adecuadamente tu labor. Tienes inasistencias o llegas tarde, puedes tener faltas de probidad, puedes tener también el negarte a acatar las instrucciones que son parte del caso más o menos. De tu puesto y en ese caso yo tengo el derecho como patrón de empezar a levantar actas administrativas y también la ley contempla un procedimiento en el cual después de cierto número de conductas reiteradas, yo tengo el derecho de poderte resentir tu contrato sin responsabilidad para mí como patrón. Obviamente una recomendación que yo siempre les hago es que toda terminación de contrato sea por renuncia o por despido sea finiquitado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva. Recordemos que ahorita estamos en un periodo en el cual estamos en un esquema yo le llamo híbrido o mixto en el cual la reforma laboral ya entró en algunos estados en otros todavía no pero se puede hacer ante la Procuraduría del Trabajo las Juntas de Conciliación y Arbitraje los juzgados laborales. Claro, entonces amigos tengan presente que en materia laboral haciendo una analogía del noviazgo que hablabas hace un rato existe el noviazgo el matrimonio y si las cosas no funcionan el divorcio también existe pero también hay que contemplar los términos que la ley establece cuando se puede rescindir el contrato laboral sin responsabilidad para el patrón y también sin responsabilidad para el patrón la ley federal del trabajo contempla ambas circunstancias no necesariamente pues como decíamos ya me casé pues ya ya me quedé ahí. Ahora un tema importante mi querido amigo es y pasó mucho en la pandemia el tema de que no estaban bien definidas ciertas condiciones dentro de la relación laboral ¿por qué? porque era una relación laboral tradicional y de repente pues nos cae la pandemia y todo el mundo para su casa ahora muy poquitas empresas muy poquitas firmaron un documento con los trabajadores que dijera a ver vas a ir a tu casa ojo no es un tema de cambio de condición laboral es un tema de situación de emergencia e inclusive una fuerza mayor derivado de un caso fortuito el gobierno federal emitió un acuerdo un decreto a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo en el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Salud determinó que era una causa de fuerza mayor o sea así lo decían derivado de una pandemia ta 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 entonces ahí entra la pregunta que tú me hiciste muchas empresas redujeron salarios otras empresas redujeron personal o sea muchos se quedaron con los mismos trabajadores pero ganando menos otros dijeron sabes que no puedo pues tantos para afuera y tantos se quedan efectivamente ese es un tema de cambio de condición laboral de cambio de condición de trabajo pero derivado de una contingencia de un caso de fuerza mayor entonces la ley federal del trabajo si contempla o sea son esas cosas que ahí están y que rara vez se usan pero ahí están que en ciertas condiciones tú puedes hacer reajustes de ese tipo ahora aquí lo importante era establecerlo un papel y que el trabajador y el patrón estuvieran de acuerdo ese es como un punto ahí importante y muchas empresas lo hicieron estos famosos convenios modificatorios derivados de la contingencia pero otro punto es con independencia del salario el que te vayas a tu casa porque entonces aquí vienen muchas preguntas ¿cómo paso asistencia? ¿cómo veo el tema de si cumpliste o no cumpliste con un horario? ¿cuál va a ser el método de entrega de tu trabajo? digo si eres cajero de un banco pues tienes que ir si eres el chofer vendedor que platicábamos pues tienes que estar en tu unidad pero si eres administrativo ¿cómo se comprueba que sí trabajaste? y entonces ahí se tenían muchos temas porque realmente estabas 100% en tu casa con el paso del tiempo sale la reforma de teletrabajo y ya se empiezan a determinar estas situaciones en las cuales existe un porcentaje en el cual si tú estás trabajando a distancia como se le llama obviamente con un contribuidor es que sea con un contrato laboral porque la organización internacional del trabajo tiene una figura que se llama jornalero digital platicaremos en otro momento probablemente de él pero si estás a distancia y tienes un trabajo laboral si estás más del 40% se puede considerar teletrabajo entonces ahí el punto era y a mí me hablaban y me decían oye David tal trabajador no está desarrollando su función adecuadamente lo quiero despedir o le quiero levantar una administrativa y mi pregunta era oye y le informaste de alguna forma y estuvo él de acuerdo en las nuevas condiciones me estás diciendo que él no se conecta a tiempo informaste a qué hora se tenía que conectar o cómo pasa asistencia te manda un mail nomás prende la compu prende la cámara o sea cuál es la condición tiene que estar claramente pactada oye es que no me está entregando los informes ok por qué no es que me los manda por whats en lugar de por mail y le informaste de alguna forma de medio de comunicación eso que se tenía que seguir pues le dije oye espérate no puedo hacer eso y te la voy a poner todavía más compleja cómo contratabas y cómo despedías claro o sea hay personal contratado en pandemia no lo podías ver entonces dices oye qué hago me grabo diciendo este soy yo salgo casi casi con un periódico del día de hoy para que vean que si es esta fecha y ahí firmo mi contrato y te lo enseño el tema de es muy común ahora te mando el contrato lo imprimes lo firmas lo escaneas me lo regresas oye eso vale o no vale o se firma con firma electrónica o se firma a través de una aplicación de estas de validación de firma digital ese tipo de situaciones son interesantes y para concluir tenemos también y perdón y cualquiera que hubiese usado te hubiese que haber informado que le íbamos a reconocer patrón y trabajador si fuera el envío por correo electrónico si lo cómo se dice lo escaneabas perdón lo escaneabas y esa era nuestra forma de validez o si usar la fiel o la fea pero no todos tienen exactamente lo que hubiéramos pactado pues tuvo que haber puesto en un documento y los dos tardan así es y tenemos derechos laborales nuevos por ejemplo el derecho de desconexión digital laboral ya está plasmado en esta reforma de teletrabajo que te establece que el patrón no deberá de mandarte comunicación electrónica o digital fuera de tus horarios laborales porque ese era el otro tu contrato de trabajo dice oye pues trabajas voy a inventar de 8 a 6 o de 9 a 6 9 a 7 y de repente te llegaban mensajes de texto correos electrónicos y demás pues a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche entonces tú dices híjole como estoy en teletrabajo pues le contesto no le contesto oye pero es el jefe entonces también en los contratos laborales ahora se tiene que establecer si tu trabajo para efectos digitales o sea y te voy a poner casos reales un director de sistemas de una empresa pues es que los fierros no tienen palabra entonces se puede caer el sistema a las 2 de la mañana oye y tú tienes un colaborador ahí 24 horas pensando en un banco por ejemplo una cosa así pero si algo pasa te tienen que marcar entonces en tu contrato de trabajo tiene que establecer que para casos extraordinarios o de emergencias te vas a buscar pues 24 o 7 en el entendido de que son emergencias o situaciones extraordinarias entonces hay que perfeccionar muchos temas de los contratos de los contratos laborales ¿no? claro ¿por qué? porque ahora la tecnología y la nueva dimensión también nos implica nuevos contratos si este tema de la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas ¿no? y hacer a contemplar situaciones que incluso el tema del teletrabajo pues tampoco es nuevo ¿no? ya se venía operando en muchas empresas el tema de este esquema de trabajo y esto vino también a enseñarles a ellos muchas precisiones que tienen que establecer los contratos y a los que nos vimos obligados porque esa es la verdad por el tema de la fuerza mayor pues también nos está trayendo mucha enseñanza porque pues también ha sido una posición nueva que de repente también te puede ayudar a hacer algunos costos en fin ¿no? entonces el tema es que necesitas al trabajador y requieres ajustar los contratos laborales porque aunque ya no estemos en la cuestión de pandemia pues de repente se convirtió un tanto práctico y productivo y un tema importante es la generación actualmente se considera que ahorita debemos ir como por el 65% yo creo de trabajadores del mundo son millennials digo son porque yo ya no entré en eso no lo alcancé me faltó un año y centenials ¿no? y ellos buscan otro tipo de relación laboral o sea no es la típica relación laboral en la cual vas físicamente a una empresa trabajas tomas tus alimentos horas de descanso trabajas y te sales ellos ya buscan inclusive trabajos que ya no tengan un horario fijo sino que sea no tanto por horario sino por proyecto entregables oye yo sé si lo hago en dos horas o lo hago en ocho ¿no? pero te lo entregué en tiempo y forma buscan también otro tipo de situaciones como por ejemplo hay muchas empresas principalmente algunas que se crearon ¿qué te puedo decir? de unos 10 años para acá 12 años para acá muchas son del sector tecnológico pero también hay financieras y demás que dentro de las mismas instalaciones laborales tienen salitas de descanso salas de masajes mesitas para jugar ping pong salas de lectura o resulta que no tienes una oficina o sea no hay un no hay un espacio específico designado para ti tú puedes llegar a la empresa ubicas donde quieres estar hoy si en la terraza en el jardín este en una mesita pero es una mesita que no es tuya no está asignada para ti que ahí trabajas o sea esas condiciones laborales si yo se las hubiera planteado a mi abuelo me hubiera dicho que estoy loco mi papá una generación todavía más abajo a lo mejor hubiera dicho bueno no está tan normal pero ya para nosotros ya es lo normal ahora hacerlo tenemos que contemplar esas tendencias lo que pasa es que todo eso que tú le das al trabajador también puede configurar dependiendo como lo trabajes y como se lo des prestación laboral y formar parte del sueldo y eso es algo que la gente también tiene que considerar y tiene que venir una adecuación con algunos conceptos creo yo tu mejor opinión todavía anacrónicos que están en nuestra legislación laboral y se ajustando a este tipo de cuestiones y fíjate que un tema más antes de que el tema ya sabes una cuestión importante que se dio va a ser un año el tema de el famoso outsourcing pero no me refiero en sí al outsourcing sino oye qué decisión tomaste como empresario si usabas esos esquemas de la forma que sea en abril del 2021 esa subcontratación que se dio oye qué hiciste y la mayoría tomaron como decisión hacer la sustitución patronal en esa esa sustitución patronal qué pasa con los contratos ahí David en el tema de esas yo como como patrón para tener certeza y yo como trabajador para tener certeza de que pues a lo mejor sí yo conocía la empresa y aquí yo aquí yo laboraba pero yo no pero no era mi empresa no estaba yo como trabajador de la empresa ahora ya lo soy y yo tenía trabajando aquí ocho años nueve años dos años un año hay de muchas situaciones pero ahora cómo tengo yo en la seguridad en esos en ese cambio de que estaba con A ahora estoy con B bueno para dar el antecedente a los amigos que nos ven en abril no mejor el día exacto pero fue abril del 2021 se publicó un decreto en el diario oficial de la federación por el cual se modificaba la ley para el trabajo y otras leyes la del seguro social código fiscal ley de renta ley del IVA etc la del IMSS y la del Infonavit también se modificaron y básicamente lo que la reforma dice es que se prohíbe la subcontratación de personal tal cual así flagrante hasta es delito ¿no? tan tan pero se permite la subcontratación de obra y servicio especializado lo que se le conoce en el mundo como el REPSE ¿no? el registro de prestaciones de servicios especializados por ahí de mayo la Secretaría de Trabajo saca la normatividad específica para este registro si la memoria no me falla estamos hablando de por ahí del artículo 12, 13, 14, 15 del IVA del Trabajo que se modificaron y uno de los temas importantes ay Dios con la voz uno de los temas importantes fue que te decían a ver David como ya está prohibida la subcontratación los outsourcing y los insourcing o ciertas empresas de subcontratación de personal que son externas o que pertenecen al grupo empresarial para que la gente tenga clara la diferencia ya no pueden existir porque además hay requisitos y condiciones que te establecía la legislación uno de ellos es que el objeto social de el que contrata y el que presta el servicio hablando de empresas no fuera igual idéntico o similar segundo que la actividad económica preponderante tampoco lo fuera y adicionalmente en materia tributaria en materia fiscal se establecía que los trabajadores que están prestando el servicio especializado no hubieran sido anteriormente trabajadores de la empresa a la cual están prestando el propio que no hayan salido regresado de otra forma y volver a regresar ya otra vez como trabajadores y obviamente hay distintas consecuencias algunas son consecuencias en materia laboral en multas principalmente la otra era la consecuencia en materia fiscal la no deducibilidad de los pagos que se hicieran y otra era consecuencia en materia penal porque puede llegar a ser hasta delito derivado de eso entonces muchos patrones lo que hicieron fue lo que tú dijiste dijeron sabes que yo no quiero temas no quiero contingencias vamos a pasar a todos los trabajadores a la matriz a la productora a la generadora del recurso y entonces los incorporar ahí había varios supuestos el primero que dijeran sabes que vamos a finiquitar la relación laboral te liquido te indemnizo y entonces te recontrato vamos a decirlo así con una empresa perdón que te interrumpa en ese supuesto no hay ahora sí que no hay vuelta de hoja mis derechos fueron respetados me liquidaron conforme a ley punto y luego me vuelven a contratar con un contrato nuevecito aunque todos nos conocíamos pero es un jurídicamente es un contrato nuevo con este patrón nuevo te voy a poner casos reales por ejemplo no sé si tú has ido a un hotel de vacaciones o de negocios y fuiste este año y era un holiday era una marca X y regresas al año siguiente y es el mismo hotel el mismo personal pero ya no trae la playera verde ahora la trae roja o el super que de repente era el super tal y vas después y dices ay Dios estos son los mismos pues quién sabe pero no son los asociados personal es el mismo es lo que pasa de repente o sea fírmale aquí dejas tu gafete con un logo pásale a la mesita que está a medio metro fírmale tu contrato nuevo y ponte el nuevo uniforme eso es lo que pasó pero también hubo empresas que no hicieron la liquidación hay empresas que te dijeron sabes que vamos a aplicar la sustitución patrón en el cual se mantiene tu salario tu puesto tu jornada de trabajo todo idéntico solo que tu patrón ya no va a ser la empresa A ahora va a ser la B pero te voy a hacer un reconocimiento de antigüedad ¿por qué? porque no sé para preservar en la medida de lo posible tus derechos como trabajador sobre todo personas que llevaban ya trabajando mucho tiempo ¿no? que ese es un tema importante y segundo recordemos también que las empresas pueden tener personal que se encuentre incapacitado personal que está en estado de embarazo en fin personal que no puedes en ese momento rescindirle el contrato de trabajo como tal porque está prohibido por la ley se puede hacer bajo ciertas condiciones muy particulares pero en materia genérica general no se puede hacer a ti no te tocó ¿no? porque estabas de incapacidad estabas en esto pero puedes hacer la sustitución patronal porque no lo estás despidiendo por supuesto simplemente lo que estás haciendo es lo estás pasando digamos a otra empresa respetándole sus derechos respetándole su incapacidad respetándole todo y sobre todo manifestando la antigüedad laboral que ella tenía con la empresa ¿no? para efectos de indemnización por ejemplo o de liquidación o pago de partes proporcionales que no pierda sus derechos si yo me refería aquí amigos y doctor al tema de que de repente yo estaba en esa situación una dama que estaba en incapacidad por haber tenido a su pequeñín y resulta que pasó esto y pasó algo en la empresa pero yo no supe y me siento como ya excluido como si como no estuve presente yo ya tengo otra condición diferente y la verdad es que no son respetados los derechos y debe ser siempre respetado así debe ser y eso es lo que en un momento dado si no ocurrió es lo que debemos defender en un momento dado y en los otros pues ver que nuestros derechos si se hayan reconocido cabalmente en donde también ahí saliéndonos un poquito del tema laboral 100% pues hay otros temas que contemplar por ejemplo por qué lo hiciste oye tienes un acta de asamblea la empresa que ahora te tomó la decisión de hacer la asociación patronal en decir oye pues no es una decisión tomada nada más así donde está el acta de asamblea donde los socios aprueban asumir esas responsabilidades ahora por la empresa no nada más era presentar avisos y cambiar contratos y ya o incluso los convenios contractuales con los sindicatos ya sea que se tuviera un contrato individual un contrato colectivo y se tuviera el acuerdo con el sindicato creo que hay otros puntos muy importantes en esto de lo que es esta asociación patronal que debe ser contemplada porque si vamos a suponer que tú eres la empresa la conocida como outsourcing es tu negocio y es un negocio y bien eres totalmente legal y de repente nada más de la noche a la mañana te quito tu materia prima aunque también hay que reconocer algo que también existe existían porque creo que cada vez son menos las empresas de subcontratación que se hacían para simular ah claro relaciones laborales que registraban con subsalario al trabajador y bajo un sinfín de esquemas muy diversos buscaban cómo remunerar desde aquel que te daba el excedente que te llamaban en un sobrecito así en efectivo hasta el que te pagaba por infinidad de temas entonces también hay que reconocer que muchos trabajadores se vieron afectados por estos esquemas pero la práctica de subcontratación bien elaborada bien estructurada como debe ser era perfectamente y sigue siendo y sigue siendo ciertas características por ejemplo las agencias de empleo siguen teniendo su situación sin problema tú puedes prestar a ver David ¿puedo yo prestar servicios de subcontratación? sí porque eso no lo aclaré sí se puede pero tienes que inscribirte en un registro que es el REPSE desde la Secretaría de Trabajo tienes que llenar una cédula en línea mandar documentos para que vean y especificar qué servicio prestas y por qué es especializado y la misma normatividad nos indica que es porque tienes capacitación diferente equipos diferentes entrenamiento diferente una certificación diplomados o algo que te hace diferente y necesario para la persona que le prestas el servicio en esos casos claro que se puede sí y como comentabas también al principio esa recomendación de que los contratos sean vistos por un abogado y si es un abogado especialista en el ámbito laboral mucho mejor también lo es el tema de que el trabajador de verdad no vaya nada más con perdón con los abogados que andan buscando inventan y dicen y te vas a ver lo que vamos a sacar y hacen demandas diciendo que se trabajaba los domingos y hasta ahora se están los domingos para sacar cuantías importantes cuantías grandes y se venga la negociación y el trabajador haga esto también eso es una práctica indebida y un punto también perdón que lo diga pero es que se asesoren con su fiscalista muchos trabajadores muchos patrones de repente te dicen oye David es que fíjate que mi abogado ya me comentó que existe por ejemplo la previsión social yo como patrón puedo pagar ciertos conceptos como ayuda a los trabajadores asistencia y puntualidad vales de despensa ayuda de gasolina etcétera hay muchos muchos conceptos pero nunca ven el efecto fiscal porque fiscalmente algunos bueno para empezar la docibilidad está topada el porcentaje algunos acumulan algunos no algunos te los puedes llevar al 100% algunos no entonces si es bien importante al día de hoy el tener los dos temas bien importantes o sea una cosa es la materia laboral pero tampoco todo lo que le das al trabajador lo puedes descontar de tus impuestos para usar un término no técnico o sea no lo puedes hacer deducible como era hace hace años entonces si es importante esa mancuerna al día de hoy entre la parte tributaria y la parte laboral precisamente para el patrón porque también en previsión social tenemos que ver qué sí es y qué no es está topado a siete salarios claro pues David muchísimas gracias gracias por tiempo no soy la persona indicada pero a nombre de la facultad de contraria de administración de verdad te agradecemos todos gracias al equipo técnico de producción que hacemos posible que este programa no hayamos parado en la facultad de contraria de transmitir te damos un agradecimiento contrario muchísimas gracias muy sentido por parte de todos nosotros y también a ustedes amigos nuestro agradecimiento por haber estado en este programa espero que los comentarios que se hayan emitido sean de alguna productividad para ustedes esa es la intención del programa nos veremos en la siguiente semana y no olviden aprender muy bien las leyes del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar que tengan ustedes muy buena tarde soy Miguel Ángel Martínez hasta el próximo programa